Yo veo el mundo de otra manera. Y como nosotros decimos, nosotros tenemos que trabajar el doble que el resto para conseguir la mitad. Yo soy deficiente visual, yo del ojo izquierdo solo veo luz y color, del derecho veo formas luces y colores. Y a mí me pasó por un tumor en el año 97, que me atrofió el nervio óptico. Y bueno, yo a mi madre se le caía el mundo a la pobre mujer, pero yo como he dicho antes, para mí ha sido una manera de ver el mundo distinto. Porque lo que desde fuera lo veían raro, yo no lo veía raro. O sea, desde fuera decían, joder, ¿cómo ha podido correr y saltar a la comba y jugar al fútbol y jugar al ajedrez y jugar a la play y tal? ¿Cómo lo puedo hacer si no lo ve? Lo puedo hacer, me busco la maña, la manera, pero lo hago. Y las barreras te las pones tú, o sea, en esta vida te pones tú las barreras. Que si alguien juzga o algo es porque no quiere ver con otros ojos, porque está cegado. Verdaderamente quien está cegada es la gente que no abre sus ojos. Y no quiere ver cómo hay otras maneras de vivir, otras maneras de crecer y de desarrollarte y de ver el mundo. Y cuando la gente se abre y abre sus ojos, podrá llegar a ver lo que nosotros vemos. Para mí mi mayor ángel de la guarda, y lo he dicho siempre y se lo digo a todo el mundo, es mi hermana pequeña. Yo tengo una hermana pequeña que ahora tiene 19 años y para mí ella es todo, o sea, para mí es un mundo. Y ella ha sido la primera persona que me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Y la primera persona que sabe que no hay que ayudarme, sino hay que dejar que yo vea, intente hacer las cosas a mi manera. Y cuando yo no pueda, ella va a estar ahí para que yo llegue y le pida ayuda y le diga, no lo consigo, ayúdame. Pero ella mientras tanto en cualquier momento me ha apoyado, tanto ella como mi madre. Mis objetivos que yo tengo en mi vida, principalmente la música me ha inspirado por lo que yo quiero ser a nivel profesional. O sea, yo a nivel profesional soy integrador social y si pudiera hacer la carrera sería la carrera de educador social. Y se supone que el fin de esos objetivos es poder luchar contra todas las barreras sociales que hay. Tanto para todos los colectivos de discapacidad, inmigración, de la mujer. Entonces yo pienso que la música por una parte me ha ayudado a eso, a poder contar con las letras que hago, a poder contar lo que muchas veces estoy viendo con lo que yo estudio como profesional. Porque claro, una cosa luego es verlo a nivel profesional y luego verlo en la calle. Y cuando juntas esas dos cosas y ves los problemas que hay y las soluciones que puedes llegar a haber, de alguna manera lo tienes que decir. Y la música es una herramienta que te sirve para expresar cómo se pueden romper esas barreras sociales. Y eso es principalmente lo que yo intento transmitir con la música, ¿sabes? Intento transmitir todo lo malo que hay en la calle y que la gente lo sepa, lo que no se oye, lo que verdaderamente vivimos la gente de a pie. El día a día, el cómo sufrimos por el trabajo, por qué trabajamos, por qué nosotros estamos todos los días levantándonos y sufriendo. Lo que la gente de arriba que tiene un gran poder adquisitivo no lo ve. No lo ve porque ellos no lo sufren y no lo necesitan. De ver cómo están las cosas y tener que explicar y expresar y gritar de alguna manera toda la demanda social que hay. Entonces yo pienso que los objetivos que tengo con la música es poder explicar a la gente lo que está pasando en el día a día. La primera canción que empiezas a oír, que yo además fue la de El querido enemigo de Morodo, la primera que escuché, y lo estuve escuchando y empezamos pues con las típicas risas, o sea, venga, vamos a nosotros a hacer alguna rima. Y empezamos a rimar, a rimar, a rimar, y vimos que si eras constante, que tal, pues ibas evolucionando y nosotros no lo notábamos. Y de empezar a hacer rimar de broma, empezamos a ver verdaderamente el significado que tenían los mensajes de la gente que estábamos oyendo. Y veíamos que era un mensaje social. Entonces nosotros dijimos, joder, si lo estamos haciendo, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Es como, yo creo que es como los antiguos jugulares cuando cantaban esas historias que estaban pasando. Pues el río es lo mismo, es cantas, cantas y recitas lo que está sucediendo en la calle. Quien verdaderamente manda mensajes y protestas es a los que no se nos escucha. Es a la gente que cantamos en la calle, cantamos con amigos, cantamos en algún sitio porque nos gusta utilizar la música como eso, como protesta. Y si tú te metes en internet, hay millones de personas muy buenas que crean un mensaje, que tienen argumentos, sus palabras que dicen y están ahí. Y lo que pasa es que ¿por qué no se les escucha? Porque no tienen difusión y como no tienen difusión, pues parece que no existen y que esa persona no es nadie y que esa persona no vale porque no sale en los 40, porque no sale en Europa FM, porque no sale en Eurovisión. Pero artistas hay millones. Y yo sé que soy uno entre mí y yo hago la música porque me gusta. Que en un futuro pudiera vivir de la música, pues sería el tío más feliz del mundo. Pero no lo tengo como un objetivo. Yo tengo el objetivo de usar la música y dejarme escuchar para la gente que quiera y que se siente identificada con mis letras, que me escuche. Yo ya el año pasado, en 2013, saqué mi primera maqueta de Que Novi Men, Que Revolución, que son cinco temas, bueno, eran seis, son cinco, que principalmente todo habla de que hay que rebelarse contra el Estado, que era la primera temática, digamos, de mi maqueta. Ahora actualmente estoy trabajando con mi amigo el señor C. Estamos haciendo una colaboración, que además él por su parte va a sacar ahora su disco en junio-julio. Y mientras tanto estamos haciendo los dos en común un disco, que vamos a explicar en ese disco cómo vemos nosotros el mundo. Cómo el señor C y yo podemos ver y que Novi ven el mundo de otra manera. Y ya para 2015 intencioné ya sacar mi siguiente trabajo y hablar más principalmente del día a día de la gente, de lo que pasa en casa. De lo que le pasa a una persona cuando está en su casa, a una persona que tú ves pasar por la calle y le ignoras por completo o solamente por cómo viste o por cómo le ves andar las juzgas, pero tú no sabes la historia que tiene detrás. Y a lo mejor esa persona tiene una historia que tú nunca te lo puedes imaginar. Y esa es mi intención en el siguiente trabajo, ya para 2015, va a tratar más de eso. Por eso te digo que en la música, cuando tú escribes, vas viendo año a año y mientras tú evolucionas vas viendo cómo está el mundo. Y lo que tú expresas en las canciones es lo que estás viendo en ese momento. Entonces como tú vas evolucionando, tu letra y tu música va evolucionando y vas podiendo dar ese mensaje de cómo tú vas quitando capas y vas viendo las cosas principalmente. Que con el pueblo no podrá nunca el diablo y para ello debemos demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.